¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al Espacio Cultural de Televisión Ferrol. Arrancamos aquí Caleidoscopio en un programa que hoy promete ser muy variado porque les hablaremos por una parte de fiestas como por ejemplo la tradicional romería de la Virgen de Chamorro, esa subida que cientos de ferrolanos y turistas realizan el lunes después de la Semana Santa. Este año acompañó el buen tiempo y el éxito pues estuvo asegurado. Además de esta romería también recordaremos pues una batalla importante para Ferrol y también para toda España como es la batalla de Tolosa. Se han cumplido ya 201 años desde que el ejército español acompañado por el ejército británico derrotaba a las tropas napoleónicas en la ciudad francesa de Toulouse y haremos un paseo por las tradicionales exposiciones que se llevan a cabo en Ferrol. Visitaremos la Sociedad Gallega de Historia Natural para visitar la exposición Naturaleza Galega Viva que se compone de diferentes fotografías de todo tipo de animales desde insectos hasta mamíferos o aves. Como ven variado el programa de esta tarde que arrancamos ya con el sumario. Impresionante celebración de la romería de Chamorro 2015 que congregó a miles de vecinos y turistas en el entorno de la ermita de la Virgen del Nordés. El buen tiempo permitió que una de las primeras romerías del año en Galicia se celebrase por todo lo alto. La Sociedad Gallega de Historia Natural acogió una exposición sobre la fauna que habita los diferentes espacios de nuestra comunidad. Mamíferos, aves o anfibios poblaron la sede ferrolana de esta sociedad que busca enseñar a los vecinos y turistas toda la riqueza natural que esconde Galicia. El patio de armas del cuartel de Dolores, sede del Tercio del Norte, acogió la celebración de los 201 años de la Batalla de Tolosa. Durante casi una hora pudimos recordar la gran victoria del ejército español, junto con el británico y el luso, sobre las tropas napoleónicas en la ciudad francesa de Toulouse. Como decíamos, todas las Semanas Santas tienen un final y en la ciudad de Ferrol ese final representa el día de la romería de Chamorro. Todos los lunes después de esa gran semana se lleva a cabo esa subida a la ermita de Chamorro para pedirle a la Virgen del Nordés por la salud de amigos y familiares. En esta ocasión, como en otros años, esta romería estuvo, pues digamos, ambientada por diferentes músicos y también por esos tradicionales puestos de rosquillas y también de velas, velas originales, algunas de ellas representando partes del cuerpo para ofrecérselas a la Virgen del Nordés y que vele por la salud de los más allegados. Nos acercamos ya a esa ermita de Chamorro para ver cómo se celebró una nueva romería. Un año más, el lunes siguiente a la Semana Santa, cientos de fieles subieron por carretera y por el antiguo camino a la ermita de Chamorro para rezar a la Virgen del Nordés y pedirle por la salud de un familiar o un amigo. El buen tiempo contribuyó a que el entorno registrase una afluencia masiva de vecinos y turistas, que compraron las tradicionales rosquillas y las velas con forma de partes del cuerpo para encenderlas y ofrecérselas a la Virgen de Chamorro. No faltó tampoco la música en esta cita festiva y religiosa, gracias a un violinista y a un grupo de gaiteros que pusieron la nota cultural a esta soleada jornada. Esta es una de las primeras romerías del año que se celebra en un espacio natural envidiable, desde donde se puede contemplar una de las mejores vistas de la ciudad de Ferrol y su ría. Cuenta la historia sobre el origen del nombre de esta Virgen que en el siglo XVII se encontraba una vez un pescador en su barca. El mar se embraveció y el bote estuvo a punto de hundirse. El pescador, que ya se daba por perdido, gritaba Chamorro. Grito que oyó la Virgen, quien no dudó en rescatar al pescador. Vamos a hacer ahora un repaso por una de las exposiciones más llamativas de las últimas semanas, como es el de la naturaleza de la Sociedad Galega de Historia Natural. Ahí se llevaba a cabo recientemente una exposición fotográfica sobre animales de todo tipo, desde insectos, pasando por aves, mamíferos o incluso anfibios. Nos vamos a acercar a esta muestra fotográfica, obra de Consuelo Martínez, que ha decidido titular a esta exposición Naturaleza Galega Viva. Insectos, aves, mamíferos, anfibios... Todo este catálogo de especies animales pudimos contemplarlo recientemente en la sede ferrolana de la Sociedad Galega de Historia Natural. Una exposición obra de Consuelo Martínez, una fotógrafa que ha querido acercarse al máximo a estos seres vivos para mostrarnos toda su belleza. Desde las formas, pasando por los colores e incluso las miradas enigmáticas de los animales, nada se escapa al objetivo de la cámara de fotos de Consuelo. Los mensajes que nos llegan con esta espectacular exposición pueden ser varios. El ánimo a disfrutar de la naturaleza en cualquier momento, la concienciación sobre su cuidado y la importancia que puede tener el conocimiento sobre el modo de vida de cada animal. Objetivos, todos ellos que persigue la Sociedad Galega de Historia Natural, que tiene abiertas siempre sus puertas en las inmediaciones de la Plaza de Canido para cualquier persona que quiera visitar su delegación en la ciudad de Ferrol, ya sea de forma individual o en grupos. En los últimos años han sido miles los jóvenes escolares que han pasado por estas instalaciones, convirtiendo estas visitas en una asignatura más dentro del curso académico. A esta actividad didáctica contribuyen sin duda artistas como Consuelo Martínez y su exposición titulada Naturaleza Galega Viva. Y les hablábamos antes de un aniversario especial, en este caso el del 201 años, de la celebración de la Batalla de Tolosa, un acto que se llevó a cabo en el patio de armas del cuartel de Dolores, la sede del Tercio del Norte. Allí nuevamente los integrantes de este Tercio celebraban ese aniversario, el 201 aniversario de la Batalla de Tolosa. Representa esta batalla, la derrota que se le infligió a las tropas napoleónicas en la ciudad de Toulouse, en Francia, en el año 1814. Sin duda un evento importante con el cual se puso fin a una larga y dolorosa guerra que había comenzado con la sublevación del pueblo en Madrid el 2 de mayo de 1808. La pasada semana tuvo lugar en el patio de armas del cuartel de Dolores, sede del Tercio del Norte, la celebración del 201 aniversario de la Batalla de Tolosa. El acto fue presidido por el comandante general de la Infantería de Marina, general de división Jesús Manuel Vicente Fernández. Los valientes por tierra y por mar jamás usamos nuestro glorioso legado como un lugar de reposo, sino como lanzadera para prepararnos para el futuro y así seguir sirviendo a España de la mejor manera posible. A continuación de este acto conmemorativo, la Asociación de Amigos del Museo Militar de Acoruña hizo entrega al Tercio del Norte de una reproducción de la bandera coronela del segundo batallón del segundo regimiento, bandera cuyo original acompañó a los hombres de este cuartel que lucharon en lugares como Cuba, Filipinas y África. El original de la citada bandera se conserva en el despacho del coronel del Tercio del Norte, heredero histórico del sexto y segundo regimientos de Infantería de Marina. Las coronelas eran las banderas que distinguían a las unidades regimentales tanto del Ejército de Tierra como de los batallones de Marina y que estuvieron vigentes en nuestras unidades desde 1748 hasta 1931. Estas banderas coronelas tardarían en el cuerpo de Infantería de Marina hasta 1931. En el despacho del coronel del Tercio del Norte se conserva el original de la bandera coronela del segundo batallón del segundo regimiento, que es tradición que fue la que obvió en las campañas de Cuba del siglo XIX. Después de seis años de lucha en la Guerra de la Independencia, los batallones de Marina del sexto regimiento, que salieron del cuartel de Dolores Ferrolano, integrados en el IV Ejército Español, junto con las fuerzas británicas y lusas, bajo el mando del duque de Wellington, infligieron la última derrota al ejército napoleónico, el 10 de abril de 1814 en Toulouse, Francia. Con dicha derrota se puso fin a una larga y dolorosa guerra que había comenzado con la sublevación del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. Bueno, es el momento de detallarles lo que va a ocurrir a partir ya de esta noche. Diferentes conciertos, obras de teatro y también esas exposiciones que florecen, sobre todo en esta época en la que viene ya el buen tiempo y pueden tener lugar tanto en lugares cubiertos como descubiertos. Pasamos ya a ofrecerles la Agenda Cultural de Calidoscopio. Hoy viernes a las 11 de la noche en la Sala Super 8 de Ferrol, concierto de Vogue, música folk. Mañana sábado 18 de abril durante todo el día en el pabellón de San Valentín, en Fene, encuentro de palilleiras. A las 8 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón, teatro El Nombre. A las 8 y media en el Auditorio de Ferrol, concierto de Leiva, ex de Pereza. Y a las 10 de la noche en la Sala Super 8 de Ferrol, concierto de Niña Coyote y Chico Tornado, además de Black Smoke Dragon. El domingo 19 de abril a las 5 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón, el decimosegundo encuentro de bandas de música. A las 8 de la tarde en el Teatro Jofre, Morgadeces, monólogo de Ana Morgade. El viernes 24 de abril en la Casa de la Cultura de Fene, Ración de Breogán, monólogo de Federico Pérez. Los viernes y sábado 24 y 25 de abril en la sede a Fundación de Ferrol, final del concurso de piano de la Sociedad Artística Ferrolana. El sábado 25 de abril a las 8 de la tarde en el Pazo de la Cultura de Narón, desencadenado, monólogo de Dani Mateo. Y a las 8 y media de la tarde en el Auditorio de Ferrol, concierto de Lory Meyers. Exposiciones. Hasta el 24 de abril en el Colegio de Esteiro, Polacara. Caricaturas de 53 artistas gallegos. Hasta el 28 de abril en el Centro Torrente Ballester, colección de temática naval del Círculo Filatélico Numismático de Ferrol. Hasta el 29 de abril en la Casa de la Cultura de Fene, gigantes, petroleros, construidos en la Antigua Astano. Hasta el 30 de abril en el Ateneo Ferrolano, óleos de Rebeca Alonso. Hasta el 17 de mayo en la sede a Fundación Ferrol, Salón de Primavera, la Mujer en la Pintura, organizado por la Sociedad Artística Ferrolana. Del 4 al 18 de mayo en el Instituto Fernando Esquío de Neda, Polacara, caricaturas de 53 artistas gallegos. Hasta el 20 de mayo en la Esponad, en la Sala Carlos III, pinturas de Rubén Borré. Del 20 de mayo al 12 de junio, en el Colegio Afraga de Aspontes, Polacara, caricaturas de 53 artistas gallegos. Y hasta aquí una nueva edición del Espacio Cultural de Televisión Ferrol. Ya saben que Caleidoscopio, así como otros programas de esta televisión, los pueden volver a ver las veces que quieran en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. Nos pueden seguir por el Facebook y también directo en la página web tvferrol.es. Buen fin de semana y hasta el viernes que viene.